Entonces, como les decía, quiero saber la historia y saber lo que pasó, así que lo leeré, si no les gusta pues salta en el video, malditos. Sé que no me conoce pero debe hacer esto rápido, podrían estar vigilando mi trabajo y durante dos semanas se da la instalación en sistemas psiquiátricos MorkUp en el monte Massive como consultor de software. Me temo que estoy quebrantado a un montón de acuerdos de confidencialidad pero que les jodan. Están ocurriendo cosas terribles, no lo entiendo, soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi. Los doctores hablan de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos de algo que habían encontrado en la montaña y que les había estado esperando. MorkUp está ganando dinero, ha costado ese daño a muchas personas. Claro, tiene que salir a la luz. Esto es lo único que tengo, una cámara y unas baterías. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. por acá un poquito más gráfica salta completa vamos a averiguar detalladamente todo lo que pase así que vamos a ir lentamente ahora la puerta rota pulsa izquierda el rato para abrir el espacio para que quiero cerrar esto no amigos pulsa N para leerla vamos a leer todas las notas manicomio en el monte masivo el monte masivo cerró sus puertas en 1971 entre escándalos y secretismo gubernamental y sistemas psiquiátricos pulsa volvió a abrir plaza en 2009 disfrazándolo de organización benéfica los móviles pierden la cobertura de repente a un kilómetro y medio del hospital pero más perdidas en el parece casa de inhibidores la corporación murkhoff tiene un largo historial de rentabilidad disfrazada de caridad pero nunca en suelo estadounidense no se que piensan obtener de este lugar pero tienen que ser algo importante puede que esta historia sea la que por fin acabe con esos cabrones se me sirve como el monte masivo joder documentos notas documentos vale vale pues vamos allá vámonos mayúscula izquierda corre para ir mayúscula izquierda ok no soy tan noob este juego fue muy bueno en su momento fue el bung bueno ¡Gracias! Ok, ok, esto se pone bueno. Aquí da menos baterías porque están muy complicados, o sea, están demente, no es difícil. Ok, vamos tú, vamos. Esto no es bueno. Una batería. Para recargar. Esta hazaña. Vamos. Otro documento. Vamos a ver. El paciente afirma haber progresado de estados del sueño lúcido. Autodirigido. Se observa una actividad del motor morfogénico sin procedentes. Continuar a fase 4 del programa hormonal diagnóstico. La aspirometría no reveló acumulación bronquial. La centrifugadora para hematocritos tampoco puede separar los eritrocitos. Muy preocupante. La resonancia magnética revolve. Revelo. Un ciclo rem. N rem. Art. Mico. Risa en estado en rem. Nota de entrevista. Billy preguntó por el estado de la demanda de su madre contra Murkoff y el manicomio. Esto supone un fallo de seguridad catastrófico. A pesar de que Billy afirma haber descubierto la verdad en los sueños de sangre de la rata de Treger. Nota. El único Treger que aparece en los registros de la compañía es Richard Treger. Un ejecutivo de investigación y desarrollo. Y cerramos esa historia. Todos los enfermeros. Entonces Treger. Todos los enfermeros y el personal de seguridad deben ser interrogados. Y habrá que mejorar la cobertura de las cámaras de vigilancia para incluir biometría analítica. Sistema psiquiátrico Murkoff. Proyecto. Warrier. Monte. Masiva. Colorado. Joder como dice el sitio. Se pone fuerte la cosa. Ok. Este juego ya lo sé. Así que. No me sorprende. Solo quiero jugarlo nuevamente. Pero con. Sabiendo la historia. Por lo pronto me han dado un informe. Decir. Si. No me ha dado un informe. Ya se están buscando al doctor. Eso es. Eso es lo que pasa. Y luego lo que sé por lo menos es que está buscando al doctor Y que tengo que seguir averiguando Todavía no hay muchas cosas que saber Ok, vamos a entrar No me sorprende Máximo, puedo tener dos dedos baterías, o sea, gastarlas Uff 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 Puedes deslizar las puertas principales de seguridad y control. Tienes que salir de la mierda de esto terrible. Estoy dentro. Hay cadáveres por todas partes. Estas son las notas que en teoría toma mi personaje cuando está dentro. Y las otras son las que se encuentra. Estoy dentro. Hay cadáveres por todas partes. Sangre, marcas de quemaduras. Las cabezas se alinean como botellas tras la barra de un bar. Los cuerpos de los científicos de Murkoff colgan el techo. En sus tarjetas de identificación pone Sistema de Investigación Avanzada Murkoff. Estos desgraciados insistieron en algo seguro. El modus operandi de Murkoff siempre ha sido obtener beneficios a través de la explotación de supuestas obras benéficas. La mierda al tercer mundo. Mil millones más para el bote. ¿Cómo pudo pensar Murkoff que ganaría dinero con un edificio lleno de chalados? No hay algún tipo de policía de la Fuerza Especial. Es ensartado como un cerdo en un asador. Me dijo que saliera cagando leche de aquí y luego la palmó. Habría preferido recibir su consejo cuando todavía podía salir por donde entré. Habría preferido recibir su consejo cuando todavía podía salir por donde entré. a ver, o sea que ya no puedo salir, joder joder no se puede salir. Bueno yo sí podria, la desacarraría hasta si llegue. Yo sé quién Voy a ver quién es Empezamos con un personaje que todos odian Una mano No mucho más Let's go Tengo sueño Escuchemos la historia ¿Y quién eres tú? Este dude está loco No sé quién día lo sea Escapa del manicomio, acceda al control de seguridad para bloquear las puertas principales Vale No sé qué significa I don't know I don't know what it could be What the fuck Witness He has witness Which witness No hay nada Tampoco acá No hay llave electrónica Ok Y amigos míos Esa llave Yo sé en dónde está Otro documento Vamos a leerlo Papá Crác свет Notas Documentos Documentos Right Apost stehen en el crimen ¿Cuál es el confinamiento? ¿Cuál es el crimen Que el crimen ante la Junta Directiva, pues tiene motivos para creer que puede producirse un fallo de seguridad catastrófico en el centro psiquiátrico. Con el peligro inminente de contaminación del entorno, consideramos que la declaración y el testimonio ofrecen pruebas suficientes para exigir acciones urgentes por parte de SSM que fundamentan la misión de esta orden. Por lo presente, se le exige que otorgue SSM pleno acceso a todas las instalaciones y que transfiera toda la autoridad a sus agentes. Al aceptar este documento, usted o cualquier familiar veo desiste cualquier litigio contra la Corporación Murkoff o sus filiales por la acción de SSM por las circunstancias que exigieron su actuación. Sin importar la responsabilidad, ok. Vale, pues, amigo. Al menos descansas en paz, eh. Bueno, vamos a explorar. Nada más exploro por si hay... Algún documento, que es lo que nos interesa. Vas a ver. Hombre, puedes abrir esto y largarte, ¿no? Let's go, baby. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Esta es la terapia aquí. Actividad del motor morfogénico estabilizada unas 2000 ppm. No es seguro de avanzar más allá del programado homornal de fase 3. Diagnóstico. La espirometría muestra acumulación bronquial. Lea intermedia al escáner DRM coincide con los sueños descritos por el paciente. Notas de entrevista. Walker estaba maniatado durante la entrevista causa de sus automutilaciones. What a fuck. Las restricciones se han tenido que modificar para adaptarlas a su enorme tamaño. La ampliación de erupciones cutáneas concuerdan con la actividad celular fallida del motor morfogénico. Dice que la piel arrancada de su frente le permite ver las cosas con mayor veracidad. Parece haber tenido alguna experiencia infantil con las gatos. Sua taras y sus ojos parietales ha mostrado ansiedad con respecto a su carne. Prísicamente alrededor de los labios y la nariz. Los enfermeros tienen instrucciones de observarlo para evitar que siga automutilándose. Esta es loco el tío. Los traumas mentales que sufrió mientras estuvo destinado en Afganistán parecen estar retrasando el avance de la EM. Su fijación predominante amplificada por la terapia parece ser una exageración maníaca del protocolo de seguridad militar. Recomiendan careciadamente continuar con restricciones físicas y químicas. Vaya, vaya. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Para echar un vistazo? Let's go, baby. Creo que creo que la música no nos va a intimidar. Tengo sueño. ¿Para echar un vistazo a la seguridad? Vale. Ese sueño no es bueno para los que no saben, no es bueno guardando. Ese sueño no es bueno, quiere decir que algo va a pasar, ¿sabes? Y tú tienes que saltarte del obstáculo. Y solo a las nueve de la noche. Nueve de la noche no me han ni comido de gente así. Loca. Hay un grupo de hombres ratos mirando un canal de estática. Aparecen pacientes. Se oliran a lo que verá que ocurra en ese lugar, pero no hay nadie en casa. Un Dijamoo. Un Dijamoo. Ahora sí tenemos el ticket de nuestro boleto. Let's go. Pero antes, vamos a leer este deck. Forme de rentabilidad del proyecto Wolverine. Hagan ley y volvemos. A ver, ¿qué dice? A falta de recibir el informe completo, no es necesario que la corporación Morgo tome medidas inmediatas. El potencial de beneficios del proyecto Wolverine sigue siendo asombrosamente alto. Las cuatro bajas contienen las ambigüedades suficientes para impoblitar cualquier litigio. Siempre y cuando las pruebas se gestionen adecuadamente, el proyecto Warrior sigue siendo una inactividad. Y no cabe duda que habrá más bajas, sin embargo, el interés del gobierno y de las familias por los pacientes es tan bajo que las posibilidades de que se produzcan adicciones legales son sumamente remotas. A medida que la terapia del motor morfológico se aproxima a los modelos que producen la violencia entre pacientes que va en aumento, pero las restricciones físicas y químicas han demostrado serlo bastante efectivas para garantizar un control y un beneficio continuo. Los teléfonos así me desesperan, me dan miedo. Tengo sueño, llegará el pocket. Cuando salga el próximo guardando, me voy a dormir. Open the door. Open the door. They lie, it's just mean to be. Corporations. It is the friend. It's time to go. It's time to go. Vale... Yo creo que... Hasta ahí, amigo mío. Lo que administras, sí. Veinticinco... Veinticinco... Creo que hasta ahí, porque es que ya... El suelo está matando. Así que... Creo que hasta aquí, amigos. El Outlast y... Cuando termine la historia, me pasaré al... Whistblower. Para entender bien la historia. Y pues ya... Ya veremos qué sucede. Y... Adiós. Adiós, amiguitos.